Ya sale la lelea Ya veamos la lelea juntos Ahora le voy a decir al Tommy que veamos la lelea Tomás Tomás Basta weón, hoy día me trataste super mal weón Ni siquiera viste mi clip que te putié Me estáis cayendo super mal últimamente weón Quiero que lo sepas, nada más Rrrrrrrr Radio Pervan Me voy de esta mierda weón Radio Pervan puto Cállate guatón asqueroso Mírate los cachetes Mira como estas gordo para de comer weón Estás a dieta culiao Mírate sinceramente como no te da vergüenza Parecido una ballena weón que se comió 7 morsas weón No, no, no podía No podía, no podía weón Porque me dan ganas de apretar tus cachetes weón Algunos centímetros más tarde Cállate guatón asqueroso Mírate los cachetes, mira como estas gordo Para de comer weón, estás a dieta culiao Mírate sinceramente como no te da vergüenza Parecido una ballena weón que se comió 7 morsas weón No, voy a decir hola a Vicente Como estas weón No, no podía, no podía weón Porque me dan ganas de apretar tus cachetes weón Ve la mini duka Yo no puedo creerla Nunca nadie me dijo algo así weón No me lo esperaba de Tommy En verdad quiero apagar el stream en estos momentos weón Y irme a hacer ejercicio weón Quiero ir al gimnasio ahora Quiero... Preocuparme por mi cuerpo Preocuparme por mi vida Estoy pensando en dejar el stream un par de tiempo weón Un par de tiempo... Un par de meses Bueno gente, espero que estén super bien weón Nos vemos Bueno... Nos vemos en el próximo momento... ¡Qué te pasa Topaz Conchito Padre! ¡Una más! ¡Nos vamos a cagar a piñas! ¡Saco weá! Si se cree el conchetumadre, cesante de mierda weon Quizás hay que buscar trabajo que anda puro robando ni despiden al saco wea Se hace el tonto nomás, cobrando los millones Weon trabaja tres meses, no trabaja más en el año El flojo conchetumadre A ver la LLA nomás desde el stream Listo cabro, hemos vuelto No he pensado en meterte a los comentaristas de los eSports O sea, fui como analista ¿Para qué fui? ¿Para la Worlds? Sí, fui para Worlds Y... O sea, siento que no tengo como la personalidad para ser analista O sea, quizás sí, pero no me divierte tanto weon Siento que me aburriría mucho Hola mi amorcito Hola rubiecito rico Oye, ¿podemos hacer las pases weon? Ya, sí, ya mucho tiempo ya No quiero pelear más contigo Además que... No, yo tampoco Además que vi la cara que pusiste cuando... ¿Qué? Cuando me dijiste guatón culiado que tenía los meos cachetes Y que eras una ballena que se había comido siete morsas Eso mismo me dijiste weon ¿Tan guatón estoy? Perdón Uy, tengo la cámara grande, me da vergüenza esto No, te ves precioso De hecho es como si estuviéramos haciendo FaceTime Te veo ahí ¡Ay! ¡Mira! ¡Dé! ¿Qué? Te voy a mostrar mi tulita Es chiquitita No, pero weon Ay, pero weon Qué rico Oye ¡Ay! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya! Oye, ¿puedo ver la wea en YouTube o no? Según Jaime sí Según Magical no Pero Magical obviamente me va a decir que no Weon Sí, oye Ah, lo voy a ver weon Veámoslo juntito Se me banea, me banea en un día supongo ¿Qué? Qué grispo weon Ya, que me pongo nervioso Puta, te quería preguntar algo pero no Ya pregúntame, pregúntame, ten huevo Ten huevo O no te dan las pelotas No me acuerdo que era Ah Ya Eh, lo puse, eh Lo puse en YouTube nomás Ya, 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 ya lo voy a poner también Me importa po' weon Por eso estoy preguntando ¿Qué? ¿Te gusta? No, estoy celoso Ah, está ahí celoso Es una amiga, tranquilo Exacto Es una amiga No, de hecho es hombre No, no es hombre ¿Qué te da más celos? Dice, anda a juntarte con tus amiguitas cuando quieras Ay, Tomasito ¿Por qué estás tomando coca que ni siquiera es light? Porque weon, me chupa un huevo mi vida, culeada, weon Tengo la media depresión ¿Qué querés que haga, weon? Es una mierda, mi vida Tomar coca no va a hacer que dejes de throwaway game solo, weon No, pero amorcito Pero weon, no me callas así más Estoy enojado contigo Pero tú sabes que lo que no te mata te hace más fuerte Por eso, weon, lo que no te mata me hace más gorda también Oye, ¿qué opináis del juego, weon? Dime algo divertido de la copa Ay, es que estoy mirando a ti ¿Quién está? Ay, ya que me voy a cuidar Ya, vos saco de... Ah, pero weon, yo puse lo... Me estoy mostrando a mí, no más Culeado egocéntrico Un buen egocéntrico a cagar Oye, ¿a dónde lo estáis viendo? ¿en YouTube? En YouTube, en YouTube Y de hecho, lo estoy viendo en YouTube No en el canal de la LLA Así que no me pueden maniar ¿A dónde te lo pongo en el Discord? ¡Va a pelar en el culo! ¿En el culo? Sí, en el Discord, a ver cómo lo hacemos Ah, pero hacemos una llamada, hacemos una llamada Llámame, bebé Sí, pues así no me siento tan solito, weon Weon, hacemos el programa de todos los fines de semana ¿Aló? Buena, ratoncito hermoso Ay, que estáis lindos Uy, que estáis rico, weon ¿Qué de wea te pasó? No sé, weon, el amor ¿De quién estás enamorado? ¿De ti, vos, weatón? ¿Y de Sophie Kimi, no? ¿Tenéis dos monitores? No, pues, weon, ese es el problema Ya, mira Agarra la ventana de Discord Ya Ya, te van a aparecer los bordecitos Como para achicarla y agrandarla, ¿verdad? No ¿Ah, sí? Ahí está ahí, grande Ya, aprieta Ah, aprieta Puta, pero... Bueno La puedes achicar La puedes cropear Apretando Alt Y moviendo los bordes No mucho, ¿eh? No, pues, pero, weon No en la pantalla grande Estúpido, weon Puedes mo... Pero me tienes en Discord Captura... Ah, ya, 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 ya Tonto eres, weon Entendí, entendí, entendí Ey Ey, ey, tengo Flow No puedo parar Winter Capture Y me decían tanto a mí Por no entender La weá del odio Pero, weon Agarrando la ventana de Discord Literal Pero, weon Pero, weon Cuando capturo esto Se ve todo negro, weon Oh, puta, weon Nosotros Nosotros deberíamos poner una streaming house Sería la streaming house Más estúpida de la vida, weon Esa weaya la hemos conversado, weon Y tú me traicionaste Sí No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Tú te fuiste a Argentina, weon? Por eso, weon Los planes eran acá ¿Tú te ibas a venir a vivir conmigo? No, tú te ibas a venir a vivir conmigo ¿A dónde? Acá ¿A la casa de tu abuelo? No Acá Pero, weon, el Discord me sale en negro ¿Qué? ¿Qué? ¿La ropa de Gonto? ¿Qué? Ay, no Bienvenidos Bienvenidos a la segunda partida Ya, igual eso no fue tan malo Me gustó más que lo que hicieron ayer de Faren, tonto Oye, Gonto, facha Sí, Gonto, facha Oye, Gonto, facha, weon Creo que es la primera vez que lo veo fachero, weon En mi vida Gonto, facha Porque Gonto se viste como el orto, weon Gonto, facha Los pantalones de Faren parece que lo mearon No, Faren, Faren bastante nefasto Faren viene de pintar una casa Por eso los pantalones Juliado de rata, weon Oye, igual los casters no castean ahí, weon Yo ¿No? No me lo han confirmado Pero es imposible que casteen ahí Los tengan parados, vacinados ahí, weon Esos weones hacen la presentación ahí Después deben tener una salita atrás Que se van caminando para allá Igual deberían mostrar dónde están, weon No creo que sea tan feo el lugar, weon Weon, en la LEC y en la LCS Hasta en la LEC y en la LCS Hasta los casters tienen sus computadores Para poder retroceder y todo en vivo, weon Y son observers del juego Pero obviamente eso no sale en la partida Sí, pues weon Es clave, weon, como trabajan allá Bueno, igual para empezar Anda, primer split está bien No, pero es que yo creo que O sea, sí, pero O sea, está mucho mejor Obviamente no está bien Está mucho mejor, pero para mí Son cosas básicas, weon Sí, es que esa es la wea que yo no entiendo ¿Cómo van a hacer el mesón reecto, weon? Han hecho cinco años seguidos mesones inoperantes Para finales O sea, lo que yo pienso Han hecho Han ido a los estudios de LEC, han ido a los estudios de la LCS Weon, saquen info de ahí, weon Pregunten por qué lo hacen así, weon Weon, pero yo cuando fui a los estudios de la... Bueno, en ese tiempo era la LCS de Europa Pero me di cuenta el toque de las weas Y le dije a Magic, a Librarola Que también estaba ahí Pero el problema es que cuando diseñas todas estas cosas No tomas en cuenta la palabra de los casters, weon Entonces no... No saben, weon ¿Qué va a saber un productor, un director o la wea que sea? ¿Qué es lo que necesita un caster cuando está parado en la cámara? No tienen ni idea, weon Y como lo hacen solo y después... Si van a la cámara igual sin preguntar Sí, si las llevan una semana y media antes al estudio Le dicen, tomen chicos, este es el estudio Aquí van a trabajar, está bonito Yo siento que también es problema de que, onda... Siento yo que tú te das cuenta de esas cosas Pero ellos no, weon A ellos si le dan eso... No sé, por ejemplo, Relic y el profe no están a decir Oye, necesito esto para estar más cómodo Porque es primera vez que están, igual Calypso también Onda, para ellos debe ser normal No sé, tirarse para adelante para hablarle al otro Porque no están acostumbrados ¿Es verdad que querís tan malo para el fútbol, weon? Yo sé que era que iba a ser un mejor No, 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 soy malo de verdad, weon En esa... Pero eres horrible Yo sé que soy malo para ser weas heroicas Entonces me canso No soy tan malo como me di Porque ese partido, weon, de verdad, fue como el tico Weon, yo quiero ir al otro, weon Pero tengo que ponerme en forza Pero soy malo Sí, 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 sí ¿Pudís ser la pelota? Si ha weonado, ¿pudís ser el palo, flacuchete, puleo? Y más ahora contra Plugo que han dicho, han dicho por ahí las malas lenguas... No me pude esperar, palo Sí, weon, voy a chocar contigo Sí, Plugo jugó, ok No, buen chora, buena para la pelota cuando es chico Pero ahora estoy muy hecho mierda ¿Qué dicen? ¿Plugo está jugando muy, muy bien? Sí, Plugo jugó bien ayer, weon Weon, Plugo ayer metió unos ultis de Rumble, pero... De pana, de pana, de pana De pana, de pana Creo que el early lo jugó me da una falta No vi el early, pero vi unas peleas ahí como por el río abajo Que Plugo separó al otro equipo, weon, dos o tres veces Creo que le hicieron la misma, wea Ya no me acuerdo cuál era el otro equipo Con el ulti de Rumble, entonces quedaron dos de cinco Y los otros tres no podían pasar porque estaba el ulti de Rumble Es muy rico de jugar Rumble, weon Mira, ahí te está mandando un clip de mis 300 MS Viste, weon, te viste el video, weon A ver No, 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 no lo vi, no sé ¿Lo vi el video? No vi nada Mira, mis 300 MS, weon Estaba con lag ahí ¿Tomas? ¿Pero por qué no pedí? Estaba hecho pico, pico Me iba en el pocho, weon O sea, aparte de eso Aparte de eso no tenía ni idea de que el laucha culiado de Barracks estaba atrás, weon Pero la cancha era chiquitita y yo pensé que era más grande Esa cancha era de siete y como seis por lao en todo caso Te hizo cagar el Haco, weon A la casa nomás Oye, el Haco se la corrió, weon, cacha Corre como Cristiano Ronaldo, mira la mirita para atrás Pero si estaba parado atrás todo el rato, weon ¿Cómo se va a cansar el weon? Oye, en esa cancha me la doy, weon Sí, pues, weon Yo te tengo fe, weon Te vi un video en 2016 cuando te fueron a buscar jugando la pelota con tu hermano Oye, ya, que paja Búscalo, weon, muestra tu video jugando la pelota con tu hermano A ver No, no, no Encima estaba horrible, weon ¿Cómo eras forjando tu camino? Oye, acá era re bueno, que paja Cachalo, acá, mira Tomás Emocionado, quería jugar pero a la vez me daba un poco miedo Estaba un poco nervioso Entonces fue rico, fue una sensación ¡Oy! ¡Era muy fachero! ¡La puta madre! No, 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 no Era demasiado fachero No, 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 mira ese niñito, weón Estuvieras flaco Encima era flaco, no me daba cuenta Qué rico que estabas Se te veía la línea de la mandíbula Sí, es que eso hace todo Esa es la facha máxima, y no tenía cachetes Y bueno, lo peor de todo que yo me consideraba gordo igual, weón Yo siempre me considero gordo Ganar, mira con los tres puntos Se siente bien O acá, nefasto, porque de todas maneras El más chico también, el pelo, asqueroso Ahí está, el partido Empezó el partido, señores De los 17 años Vicente, Cristiano le pega Le iba a pegar Mal Está ocupado Un jugador profesional es bueno y a lo que... A lo bueno es mentiroso Está representando a las familias Oye, el Nico estaba fachero igual Weón, ahora está hecho pico el pelado Sí, 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 ahora está hecho pico El pelado culiao Nooo, mira la facha Conche tu madre ¿Qué me pasó weón? No, no Como que estar acá Como que estar acá con privilegio Y que estamos cuando se iría entrenando Pues, hacían los hermanables Bueno, si nos odiamos Oye, pero weón Estoy seguro hay una parte que... Confirmo Que salgo metiendo un golazo weón Sí, hay una parte, hay una parte Igual, igual me acuerdo Como en el... En el Sunset 28.45 el golazo A ver... Los weónes que buscan el golazo Acá está el golazo, coche Conche tu madre Nooo, conche tu madre salió el velcos de plugo weón Nooo, yo pensé que estabais gritando mi gol weón Nooo, weón Nooo, ahí está tu partida perfecta, ah Dale, eh, voy a mear Y la vamos a ver conche tu madre Nooo, pero lo va a jugar con Tepe, dios mío Está bien, con Tepe, ¿con qué querís que lo juegue? Ah, igual es Horn medio weón ¿Quieres que lo juegue con Barri? No, no, contra Horn da lo mismo que juegue la guay Ya veo al baño Aló Aló Aprovecho a este Saiyan ¿Cómo estamos, rubichita? ¿Estáis feliz? ¿Vienes vos? Nada más me chupa un huevo weón Ya no siento la misma emoción que antes Nooo Rico, mojito, te estáis sacando Me gusta morir mucho Si Ya sé que me estáis viendo weón Te tengo ahí a la derecha Ah, ya Estáis rico De mi alma al que jamás se apagará y te dará calor Tomás, pues así es todo weón ¿Pure Dios o qué onda? Weón, rapeay, cantay, iris caster, el rubio, juegay mal a la pelota Nadie tiene red 30 Extra La ganan con tregua Amigo, está guardiado, ¿por qué no van a defenderlo? ¿Pretende tirar ulti desde acá el pelotudo? Y no ir Míralo Es un imbécil Míralo Es un imbécil Míralo Ese clip es muy bueno Oh my god Es un mierda Es un puto genio A ver, ese clip es muy bueno weón TROLEADO PUTO TROLEADO PUTO TROLEADO PUTO TROLEADO PUTO TROLEADO PUTO ¿EMPEZO? ¿EMPEZO? ¿TOMAS? VAMO Juan, yo te dije que era hora medio Juan, está muy fuerte esa mierda ¿Qué opináis de las cámaras? A mí las cámaras me encantaron La primera vez que las cámaras se ven tan HD weón Y siento que enfocan bien Si, Juan, yo también Si, si, si Si, si Si, tome, yo opino lo mismo weón Si, tome, yo opino lo mismo weón Por un motivo importante Había, entonces, All Night sabes Que la helix está por la parte de abajo del mapa Y saben que el eco está del otro lado Que lo que van a hacer Jugar de manera segura Casi lo agarran No fue suficiente Crecren Le falló la puntería en ese canal inferior Igual no podía ver a Newbie Buena sonrisita ¿A qué le estoy? Jajajajajaja Jajajajajajaja Venga Sofi Déjate Déjame tranquilo Déjame tranquilo Jajajajajajaja Basta weón Ibamos a ver la copa Cabin Iba a ver la copa Uy la estoy viendo La estoy viendo weón La liga, perdón Debajo del mapa Entra en la jungla Déjame tranquilo Qué hicieron en la liga Mira ese vamiento NOOOOOOOOOOOO Pero yo quiero ver el juego Basta de ponerme al Mapamuddy ese HALOOO Guén me pusieron al Al au Al auktaro ahi weón ¡Carajo, man! ¡Sáquenme a Caupolicán de la cámara! ¡Gracias! ¡Ya, bro! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Y después, después se enojan conmigo porque soy hater, güey. Un mapa a Monty tiene nada que ver. Para de mirarme, imbécil. ¡Ja, ja, ja, ja! Pensé que estábamos viendo la partida juntos, güey. Sí, la estábamos viendo juntos, la estábamos viendo juntos. ¡Está rico, güey! Me desconcentro. El Eko está freefarmeando, güey. Va a estar muy fuerte ese bicho. Ese bicho farmea y después en la tinfa lleve squad. ¡Uy! No, no lo maté. Encima el follow-up que tienen en All Night Star. ¡Uy, lo hizo mierda! Casi se muere, pero al punto llega el segundo objeto. Así que están en un pico de poder bastante importante que pueden aprovechar. ¡Uy! Todos tienen una ventaja muy grande de oro. La diferencia más baja que se ve es en el carril inferior. Son solamente 400 a favor de Alive. Y creo que aquí, entre Pancage y Alive, van a poder llevarse este heraldo de la grieta muy fácilmente. Sí, me gustaría que este heraldo lo use en el carril central. Ya tiraron la primera torre de top. Y la primera de bot. Entonces lo que le queda es la primera de bot. ¡Estoy viendo, güey! ¡Están sacando heraldo! Sí, sí, están sacando heraldo. ¡Supido! Tengo la güey acá. Y que tengo a ti ahí. Bueno, ¿y por qué sacáis sonrosita a veces? ¡Ay, adiós, heraldo! ¡Ahí está crejero otra vez el rayo de Cinteclador de Seres Vivos! ¡Van a matar a este Nautilus! ¡Se va a reír, güey! ¿Quieres saber, no más? ¡Estoy viendo el partido, güey! ¡Ahí te da risa verlo! ¡Estoy feliz de estar jugando velcos! ¡Ah, ya! ¡Güey, quiero ver si es que Ekster en algún momento de la partida pueda hacer algo, güey! ¡Pero lo dudo muchísimo! Yo siento que no, güey. El GP ya tiene el Trinity. El velco ya tiene los dos ítems de slow. ¡Güey, tiene los dos ítems de slow el velco y ahora empieza a hacerse los otros ítems, güey! ¡O sea, güey, va a pegar que la mierda! ¡Va a pegar más que la mierda! Cuando termine esta partida, Rakis va a ver el Tommy difiando gratis a las stats de Rakis para que se queden tranquilos, güey. Yo creo que ya se dio cuenta, pero estamos viendo el game, ¿o no? No lo había visto, pero sí lo voy a ver ahora. ¡Qué mierda está haciendo AquaSonic! ¡Mira el slow del velco! ¡Mira el slow del velco! ¡Es terrible, güey! ¡Mira, llegó por atrás Jizu, güey, encima! ¡Ay, qué está haciendo Jizu! Se lo están cogiendo, güey. ¡Ay, Jizu la jugó mal, pero igual la están tan behind que pudo hacer eso! ¡Pero en verdad la jugaron mal! ¡Sí, si no la pelean, están al horno, güey! ¡Uh, lo que le pego! ¡Ja, ja, está pegando mucho! ¡Lo dejaron muy mal! ¡No va a poder reentrar! Bien, Plugo está arriba y bien parado ahí, güey. ¡Lo alcanzan con todo el control! ¡Sí! La hizo, la hizo bien. Sonido a la list solo. ¡Uy, te pegas atrás de ellos, güey! ¡Por lo que pega live, güey! ¡Vamos a esperar! ¡No, eso no hace nada! ¡Un pedazo de mierda! ¡Uy, Pancake, el god! ¡Pancake, güey,ón! ¡Clave! ¿Dónde es Pancake, güey? ¡Sí, sí, sí! ¡Se la está dando! Cuadro. Ah, Xten perdió en el draft totalmente, güey. No tenían que hacer. Pero se suma, obviamente... ¡Uy, güey,ón! ¡Ay, esa cámara! ¿Qué? No sé, güey. ¡Oh, Aquasonix se fue deleteado! No, Plugo jugó re bien este juego, güey. Está sonando todo. Sí, está jugando muy bien. ¡Uy, Pancake, el god, güey! Sí, Pancake está jugando muy bien también. Igual le dieron el eco, güey. ¡Le plasió para adelante, Belkos! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, ya. ¡Nazi! ¡Uy, Pancake, cabezas perfectas! ¡Se los culiaron, se los culiaron! ¡Se los hicieron mierda! ¡Qué draft más malo de ellos, güey! ¡Guan, por fin igual un juego que se estompean! ¡Guan, lindo! ¡No, no! ¡Y Jisui fue a saludar nomás! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacen, amigo? ¡Por favor, vayan a saludar a los que perdieron! ¡Ay, no! ¡Mira cómo se ríe Plugo, güey! ¡Van, la huevada awkward, güey! ¡Van, Plugo salvando la situación, güey! ¡Van, la iniciativa por parte de... ¡Ay, crey, crey! ¡Van, volviendo todos los jugadores! ¡Qué güeyama! ¿Por qué quieren crear algo nuevo si es tan nefasto? ¡Es muy feo, güey! ¡Es muy horrible! ¡Es muy, muy, muy feo! ¡Oye, Gonto, fachero, güey! ¡No puedo creerlo todavía! ¡Gonto la va a poner en México con Jard! La cámara, guatón... ¡Oye, dejen de decirme guatón! ¿Sabís qué? ¡Basta, güeyón! ¡Van a dejar de decirme guatón! Porque me voy a poner a dieta mañana, güeyón. ¡Basta! Desde ahora me van a decir flaco, güey. ¿Me escucharon? Y el que no se va a haber baneado. Así, en mi cabeza me voy a meter de que estoy flaco y voy a bajar de peso psicológicamente.